Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa. Elaine Enríquez. Saludos amigos. Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Aquí con ustedes Elaine Enríquez. Gracias a Dios y a todos ustedes por sintonizar todos los martes a las 8 de la noche por OVMRadio.com. También por sintonizar a través de nuestro nuevo canal de YouTube en OVMRadio. Bienvenidos. Gracias. Estoy muy contenta de recibirlos en este programa nuevo. que vamos a estar hablando de cómo tener éxito. Cómo vivir una vida cristiana en victoria. Y eso me llevó al libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Una carta escrita en los años 60 y 61 después de Cristo. Esta carta o bien dicho, esta epístola es la cuarta epístola y lleva por título, Epístola de la prisión. El apóstol Pablo estuvo dos años en Roma en prisión que fue donde él escribió esta carta a la iglesia de los Efesios. Efesios trata de unificar al cuerpo haciendo énfasis en que hay un Señor, una fe y un bautismo. Y el apóstol Pablo declara que para un cristiano tener éxito primero debe de darse cuenta a dónde es que está su posición en Cristo y del poder que puede haber si se viste de toda la armadura de Dios. El cuerpo de Cristo es la iglesia a través de la cual se cumple su plan eterno. Dios ha dado todas las herramientas necesarias para que un cristiano pueda ser victorioso. Y ahora en Efesios 1.15 el espíritu de sabiduría y de revelación el apóstol Pablo nos dice No ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí el apóstol Pablo está orando y nosotros debemos también de orar porque él nos continúa y nos dice en 17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento en él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros somos coherederos en Cristo Jesús. Nosotros a través de la oración estamos en completa comunión con Dios a través de su Santo Espíritu que conoce el corazón del Padre y así a través de su Santo Espíritu será revelado. Así que es muy importante conocer a dónde es que está tu posición en Cristo Jesús y ahí está tu victoria y tu éxito. Y los exhorto a que continúen conociendo más a través del libro de Efesios que nos habla de que somos salvos por su gracia, de que somos reconciliados a través del sacrificio de la cruz. Nos habla del ministerio y del amor de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda la familia en el cielo y en la tierra para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior en su espíritu para que nosotros tengamos llenura de su Santo Espíritu a través de la sabiduría y de la revelación. Y muy importante conocer también que a través del sacrificio de Cristo nosotros somos salvos, redimidos. Nosotros entramos en una vida nueva y completa en Cristo Jesús y nos toca a nosotros conocer más de esta vida nueva conocer más de nuestro Padre Celestial para que así afirme nuestra posición nuevamente en Cristo Jesús. Así que los exhorto porque somos hijos de la luz y tenemos que entender qué es lo que quiere decir eso cómo eso nos afecta en nuestras vidas saber y el reconocer que Cristo vive en nosotros que debemos de adoptar a través de la revelación y del conocimiento la mente de Cristo. Así que es importante conocer tu posición en Cristo Jesús y solamente la podemos adquirir a través de la palabra. Los exhorto a que continúen conociendo más de este tópico a través de el libro de Efesios. Y ahora con ustedes el segmento Bienestar Único con su conductora Claudia Muñoz. Compartiendo la visión les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Bienestar Único. Aquí está su servidora Claudia Muñoz. Hoy día quiero traerles un tema bien interesante que creo que aclarará muchas cosas y a la misma vez traerá un poquito más de luz a lo que es la medicina en este tiempo. Y quiero comenzar con una frase que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida abundante que queremos que todos nosotros tengamos creo que se comienza directamente con el conocimiento. Y parte de este conocimiento es el que yo quiero traerles hoy para que ustedes puedan juzgar por ustedes mismos cómo están las cosas en la medicina actualmente. Uno de los paradigmas, muchos que hay que les quiero traer y quiero comenzar definiendo la palabra paradigma es el ejemplo o un patrón a seguir que las personas y los científicos o las personas que manejan el área de la salud nos han estado dando a nosotros la sociedad. Como les digo, el paradigma que hoy día o los paradigmas, mejor dicho, que hoy día les quiero traer son básicamente situaciones que han llevado a tener consecuencias muy fatales en algunos casos porque la gente, como somos presas de la ignorancia muchas veces se nos dicen cosas pero nosotros necesitamos indagar y preguntar. Nosotros merecemos una respuesta y una respuesta que llene las expectativas digamos de lo que está ocurriendo con cada uno de nosotros. Bueno, voy directamente a lo que les estaba diciendo del paradigma de las úlceras pépticas. Mucho tiempo pasó en que solamente se podía tratar estas úlceras con cirugía o de por vida la persona tenía que estar tomando antiácido. No fue hasta el 2005 cuando Warren y Marshall dos médicos dos investigadores, mejor dicho descubrieron que las úlceras pépticas no se debían a solamente acidez sino que eran provocadas por una bacteria. El nombre de la bacteria es Helicobacter pylori. Este es muy conocido ahora porque las personas incluso las personas adultas de más de 60 años a muchos de ellos los está atacando esa bacteria y provocándole unas incomodidades horribles en sus estómagos. Este científico y médico decidió para poder demostrarle al mundo científico a sus colegas sobre todo a los cirujanos porque ustedes saben como cirujano eso valía mucho en parte económica y era más fácil erradicar esa situación a la persona haciéndole simplemente una cirugía. Pero estos médicos como le digo Warren y Marshall hicieron el descubrimiento de esta bacteria y uno y Marshall para demostrarle al resto de sus colis de que esto era una bacteria él mismo se la se la inyectó y por supuesto a las semanas a los días le dio el resultado de la gastritis y él simplemente lo que hizo fue trabajar con antiácidos pero también con antibióticos. Entonces este paradigma como les digo al principio el mundo científico los médicos solamente usaban la cirugía y antiácidos de por vida a las personas pero estos dos científicos y médicos sacaron a la luz que era esta bacteria la que estaba provocando esa condición. Otro paradigma que quería compartirles es que la sociedad del corazón americana ellos habían dicho que los huevos hace 45 años atrás más o menos habían dicho que los huevos eran los responsables del colesterol en nuestro organismo y por eso ellos habían dado a que solamente se podía ingerir o mejor dicho comer el huevo solamente tres veces a la semana cosa que luego los mismos científicos mostraron que esto era equivocado que no tenía nada que ver el huevo con la parte del colesterol sino que al contrario es una base es un source de proteína de la mejor y de la más potente digamos para que pueda ayudarle al cuerpo a conseguir la proteína que necesita estos son como les digo los paradigmas que estamos viviendo en esta época y que nos están mostrando y sacando a la luz que la creación y que lo que Dios nos dio ha sido juzgado y ha sido tomado de una manera inadecuada por los científicos para causar en la sociedad problemas que ahora cada vez se están viendo más difíciles como el cáncer la diabetes y otras enfermedades crónicas y por supuesto las enfermedades de corazón es por eso que yo quiero traer a ustedes lo que la naturaleza y el mundo natural que Dios nos dio ha dado para que todos nosotros podamos usarlo y tomar ventaja de esto les quiero presentar una vez más el producto Kayani el producto que es un nutracéutico que ustedes pueden tomar ventaja de este producto pues tiene la naturaleza tiene la base de este producto es natural una vez más se los digo y tiene la habilidad y la particularidad de ayudarle al cuerpo a volver a tener una optimización en sus células es un alimento celular es un producto que los va a ayudar y los invito a que ustedes puedan tomar a tomar su tiempo a averiguar y a revisar en las páginas web y por supuesto pueden ir a mi página de Facebook Bienestar Único allí pueden encontrar más información y los invito a que pasen también y visiten el www.uniquewellness.kayani.net allí también tendrán información y es donde pueden también comprarlo bueno me despido de ustedes y dándole las gracias por su atención y por supuesto llámenme si también quieren al 305-582-2014 ahí estoy a su orden gracias por estar en Bienestar Único este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz aquí por tu programa favorito compartiendo la visión bueno amigos llegamos al final de nuestro programa gracias por sintonizar y por vernos también a través de nuestra nueva página de YouTube en OVM Radio así que hasta la próxima Dios me los bendiga un abrazo y como siempre deseándoles lo mejor este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo La Visión